Quizás solo necesitas a alguien que vea tu esposa. Victoria, es un honor tenerte aquí. Nos alegra mucho que traigas otra película más, porque ya son tres este año y ya Marvel no deja de trabajar. No dejamos de crear, estamos una tras de la otra. Ahora tenemos un momento de impas hasta el marzo del año que viene. Bueno, paz para ustedes no creo. El año es tan así. Paz para los cines, pero no para nosotros, porque las tenemos que hacer para que ustedes las vean. Después del impacto que fue Avengers Infinity War, ¿por qué decidieron traer Ant-Man and the Wasp tan rápido? Así como de, ¿saben qué? Necesitamos poner esta en este momento. ¿Cómo fue ese proceso de planeación? Me parece que es importante que la gente sepa que hay algunas respuestas a preguntas que la gente ha tenido en Infinity War. El tiempo de cuando demostrar esta historia era importante, porque las respuestas que tenemos hacen a toda la, lo que es el suéter de nuestra lana, este que es el MCU. Así que me parece que era el mejor momento, primero y principal para eso. Segundo, para tener la historia de él, saber qué es lo que le pasó, dónde estaba, pero para tener la historia de Wasp, que es la avispa, que es la compañera de él. Y que decimos al final de esa película que ella va a tener el traje de su madre y que Hank Pym se le arregló el traje para que lo pudiera usar ella. Y ya era tiempo de que se hiciera y tener una heroína que es mujer. ¿Fue difícil introducirla de manera que Scott no perdiera protagonismo o al contrario que esta Hope se sintiera como una sidekick? Me parece como que fue bastante orgánico. Y una de las cosas que nuestro director Peyton Reed fue muy claro desde el principio es que no era un sidekick. Que esto era una compañera de equipo y era el 50 y 50. Y que si no, es más, es casi 55 y 45, que es más de ella que de él. Era importantísimo que todos la trataran al personaje de esa manera porque es como compañera. No es como que, ah, bueno, necesito que venga Robin y soy mi Batman, ¿no? No, no, no es así. Es como tener a dos personajes que son protagónicos. Este es un nuevo aire. Bueno, algunas críticas dicen que es un nuevo aire para Marvel. ¿Tú cómo la considerarías? Me parece que es un aire, un aire como fresco considerando lo que acabamos de vivir. Hace 10 semanas que fue un momento... Me parece como que es en cierta manera un momento en que... Un momento de pausa, un momento de comedia, un momento de familia, un momento de que en cierta manera te puedes relajar un poquito en el cine y dedicar esas dos horas para estar entretenido. Y ya por último, eres una mujer, eres una mujer latinoamericana, argentina, y eres un modelo a seguir para muchos, incluyéndome. ¿Qué le aconsejarías a estas personas que te ven y dicen yo quiero tener el trabajo que tú tienes, yo quiero llegar tan alto como tú? ¿Qué les aconsejarías? El medio principal es saber por qué uno quiere lo que quiere. Porque quererlo solamente porque es la cima de la montaña es un sentimiento falso. En la montaña hay muchísimo viento, hace frío y estás sola. Así que tienes que saber por qué quieres ir a la cima de la montaña. Y una vez que sabes por qué y tienes esa respuesta, porque te lo vas a preguntar a través de tu vida y tu carrera, tener muy, muy en claro de que la gente te va a decir que no muchísimo y que cada no, en cierta manera, en algún momento se va a transformar en el sí de alguien. Y no dejar que ese no se cree entre una barrera y otra barrera y otra barrera hasta que después esas barreras son más psicológicas que reales. El no de alguien es solamente una valla que uno tiene que saltar. Nada más. Hay que saltar constantemente. Y si no puedes saltar, que alguien te tire una soga y tienes que ir como el hombre araña de un lado al otro. Es una cuestión de seguir tratando. Las puertas se abren. Quizás no las puertas que uno piensa que tiene que tocar y que se tienen que abrir, pero las puertas se abren. Y estar abierto a que quizás tu futuro no es exactamente donde pensabas que tu destino iba a ir y llevarte, pero que vas a terminar donde tienes que estar. Si los dos están terminando comparando los tamaños... 65. 55. 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